Con todo el cariño de Élice, la soñadora Luna, luna amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Una nochecita junto al río lo espero Robaré de tu calor y del día su fulgor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu calor y del día su fulgor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Ay, que no haría por llevarte hasta la luna, mi corazón Luna, luna amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Una nochecita junto al río lo espero Robaré de tu calor y del día su fulgor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu calor y del día su fulgor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu calor y del día su fulgor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu calor y del día su fulgor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor